El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud, suspendió el requisito de la prueba PCR para ingresar a nuestro país, para tripulaciones, pasajeros, personas nacionales o de otras nacionalidades que deseen ingresar por cualquiera de las fronteras, ya sea aéreas, terrestres o marítimas. La resolución ministerial asegura que esta medida se basa en la situación actual de la COVID y los niveles alcanzados de inmunización, por lo que realizaron los cambios y resolvieron reformar la resolución que exigía la prueba COVID para ingresar a Nicaragua. Por orientaciones del presidente de la República de Nicaragua, no se pedirá como requisito de ingreso al país un resultado negativo RT-PCR para COVID-19. Solamente se requerirá para el ingreso el esquema de vacunación completo contra esta enfermedad, asegura la resolución. Además, agregaron que las personas que no cumplan con el esquema completo deberán presentar el resultado negativo de la prueba PCR con 72 horas desde la toma de la muestra, entrando en vigencia a partir del 16 de junio. También el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil Inac reiteró la eliminación del requisito de prueba PCR para viajeros y tripulantes que deseen ingresar a Nicaragua. El Ministerio de Salud además aclaró que el esquema que solicitarán consta de dos dosis, que pueden ser de la misma vacuna o combinada, y en el caso del Sputnik Light o Janssen, solo se requerirá una dosis. La tarjeta de vacunación o certificado podrá presentarse de forma física o digital a la entrada del país y se aceptará independientemente del año de su aplicación. En el caso de las personas y niños que no se hayan inmunizado, se les solicitará la prueba de COVID en negativo. El Ministerio de Salud dijo que se aceptarán todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud o las que estén registradas en el país, como son Sputnik, Sputnik Light, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishel, Soberana 2, Abdallah, Janssen, Sinophar y Coviran. Además, el Ministerio de Gobernación actualizó la normativa emitida por el Ministerio de Salud. Ya son varios los países que se suman a la eliminación de las pruebas PCR para ingresar a sus territorios. Recientemente, Estados Unidos y Alemania anunciaron esta medida. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.